Rugby, un deporte joven en Villa del Rosario. El rugby incluye a todos. El rugby es un deporte que incluye a todos sin distinción de condiciones físicas. Es un deporte que fomenta valores como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la humildad, el compañerismo, el trabajo en equipo. Fomenta el juego limpio. Forja amistades para toda la vida. Por ello y muchas cosas más, es que te invitamos a participar de Los Chelcos, el equipo de Rana y de Promesas del Norte. Sumate y conoce todo lo que este deporte tiene para ofrecerte. Anotate, la convocatoria se realiza hasta el día 23 de agosto. Los medios para anotarte son por nuestra página de Facebook, Rugby BDR, o a los teléfonos 03573 1551 42 79. Carlos, o 03573 1543 5640. Cristian, dejanos un mensaje con tus datos y nosotros nos pondremos en contacto. Los Chelcos se están esperando. Invita Comisión Promesas del Norte y Subcomisión de Rugby.